¡Lad! ¡Lad! ¡Tamche! ¡Ivanit! ¡Tres hay al que vuelva! ¡Lad! ¡Watch this! Estoy esperando por ti, regresa pronto Estoy esperando por ti, regresa pronto Estoy esperando a guiar, no piensas regresar Estoy esperando por ti, regresa pronto Otra vez por esa cama vacía, estoy viendo tu fotografía En el barrio donde te reías, y decías que tú eras mía Que letra le traes mi armonía, quién diría que te marcherías Como joven si la tontería, me engañaste a ti ese día La otra noche me fui al hotel, donde estuvimos la última vez Estaban sirviendo el hotel, que no te dejaste enloquecer Te he buscado hasta por internet, pero siempre me pierdo en la red En España, en el país que estés, regresa a Panamá, bebé Estoy esperando por ti, regresa pronto Estoy esperando por ti, regresa pronto Estoy esperando a guiar, no piensas regresar Estoy esperando por ti, regresa pronto ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! No, 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 no! ¡Gracias! Yo sabía que iba a regresar Yo sabía Si Iba a regresar Yo sabía que iba a regresar Yo sabía que iba a regresar Yo sabía que iba a regresar